CASO CERRADO LES VA A PARECER UN POCO DESCABELLADA ESTA DEMANDA, PERO TIENE UNA BASE REAL EN HECHOS QUE ESTÁ OCURRIENDO. BIANCA ES UNA PROFESIONAL DEL SEXO, COMO DICE ELLA. HA ESTADO POR DIFERENTES PAÍSES DEL MUNDO, CASI TODOS DE HABLA HISPANA, DONDE HA APRENDIDO LOS REGIONALISMOS DE CADA LUGAR. QUISO VENIR A ESTADOS UNIDOS A APRENDER INGLÉS PARA PREPARARSE PARA EL MUNDIAL EN EL 2014. DICE QUE COMO RESULTADO DE ESO EMPEZARON A ACOSARLA, A MOLESTARLA Y AL FINAL NI APRENDIÓ INGLÉS Y QUEDÓ ACOSADA. POR ESO ESTA EXIGIENDO LA SUMA DE 5.000 DÓLARES, 2.000 POR EL ACOSO Y 3.000 POR EL CURSO DE INGLÉS QUE NO APRENDIÓ NADA. BUENO, DOCTORA, USTÉ MISMO LO HA DICHO, ES TOTALMENTE ABSURDO QUE UNA PROSTITUTA VENGA A DEMANDAR POR ACOSO SEXUAL. YO NUNCA DIJE ESO, PERDÓNAME, PERO ESO YO NO LO DIJE. BUENO, DOCTORA, PERO ES ABSURDO, ELLA ES UNA PROSTITUTA. NO LO ES, PERO ME ACOSASTE. NO, NOSOTROS NO LA ACOSAMOS. OK, DOCTORA, YO LE EXPLICO, YO LE DOY MI INVERSIÓN. ELLA LLEGÓ A MI ACADEMIA QUE DOY CLASES CON MI ESPOSO, ES UNA ACADEMIA DECENTE. HEMOS TENIDO ALUMNOS POR HACE CINCO AÑOS, Y NOS HAIDO MUY BIEN, HASTA QUE LLEGÓ ESTA MUJER, QUE, BUENO, LLEGÓ A LAS CLASES Y DESPUÉS NOS ENTABLAMOS UNA AMISTAD. Y PERSONALMENTE, EN UNA REUNIÓN QUE TUVIMOS LAS DOS, ME CONFESÓ QUE ELA ERA UNA PROFESIONAL DEL SEXO. ENTONCES, BUENO, ELA ME PEDÍA QUE LE ENSEÑE PALABRAS FUERTES, PORQUE ES SU PROFESIÓN, Y NECESITA ESAS PALABRAS. Y BUENO, SE LAS ENSEÑAMOS. PERO YO TAMBÉN, COMO YO TENÍA PROBLEMAS EN MI MATRIMONIO, PORQUE YO TENÍA UN MATRIMONIO DE 10 AÑOS, ME VOLVÍA UN POCO MONÓTONO, YO LE PEDÍ UNOS TIPS, PORQUE ELA SABE MUY BIEN DEL SEXO, PARA QUE MI MATRIMONIO VUELVA A TENER EL CALOR QUE NECESITABA. ME QUERÍA QUE ACOSTARA CON LOS DOS, DOCTORA. PERO CÁCATE QUE YO ESTOY HABLANDO. ME QUERÍA QUE ACOSTARME CON LOS DOS, YO ME ACOSTO CON QUEN QUIERO, DOCTORA. DOCTORA, ESTA ES UNA MUJER QUE SE HA RECORDIO TODA SUDAMÉRICA, SE HA ACOSTADO CON TODA SUDAMÉRICA Y AHORA SE HACE LA NIÑA BUENA. Y PARTE DEL CARIBE, PORQUE ESTOY EN CUBA. EXACTO, PARTE DEL CARIBE. PERO ME ACOSTO CON QUEN QUIERO YO Y NO CON USTEDES. SABE DIOS QUE ENFERMEDAD PUEDA TENER. YO NO LA VOY A TENER EN MI CAMA Y INVOLUCRAR EN MI FAMILIA Y MI MATRIMONIO. OK. PERO TENGO UN MATRIMONIO MUY DECENTE. OK. Y ESTA MUJER LLEGÓ A MI ACADEMIA, SE METIÓ, SE QUISO INVOLUCRAR EN MI VIDA PERSONAL Y CASI ESTABA HUNDIENDO PORQUE ME PERJUDICÓ LA ACADEMIA, DOCTORA. OK. A VER, LAS CLASES QUE TENÍAN CON ELLA, ERA CON OTROS ESTUDIANTES O ERA SOLAMENTE ELLA, ERA ONE ON ONE. DOCTORA, ERA LA CLASE, SI LA TENÍAMOS CON OTROS ESTUDIANTES, PERO LOS TIPS QUE ELLA ME PIDIÓ... LAS PRIVADAS, DONDE TÚ LE ENSEÑABA LA PARABRA SEXUAL. ERA SOLO ONE ON ONE, DOCTORA. ERA SOLO ONE ON ONE, DOCTORA. AH, UNA ONE. NO DIGAS MENTIRAS TÚ, OK. ESAS CLASES LAS TUVIMOS EN PRIVADO ELLA Y YO. OK. PERO ELLA LUEGO SE QUISO ENTROMETER, COMO LE DIGO, CON MI MARIDO. PORQUE ELLA LO QUERÍA TENER DENTRO, SE QUERÍA METER DENTRO SUS PANTALONES ELLA. ELLA LO ÚNICO QUE GUSTA ES DINERO, DOCTORA, COMO CUALQUIER PROSTITUTA. ¿TÚ PIENSAS? PUES SÍ, DOCTORA. PERO TE PAGÓ EL DINERO DE LAS CLASES DEL CURSO, ¿NO? SÍ LO PAGÓ, DOCTORA, PERO TAMBIÉN SE LE DIO LO QUE ELLA QUISO. ELLA SE LE ESTABA DANDO LA CASA. ¿APRENDIÓ A HABLAR INGLÉS? LO QUE PASA ES QUE ES BRUTA, DOCTORA. NO, DOCTORA. NO APRENDI, DOCTORA. COMO TODAS LAS DE SU CLASE ES BRUTA. SI HABLO ESPAÑOL, SI YO HABLO ESPAÑOL CON USTED, USTED ME ENTIENDE COMO SOY BRUTA. SÍ. PORQUE TE RECORRESTE A TODA SUDAMÉRICA Y TE ACOSASTE CON MEDIO LATINO. NO, YO TOMÉ CLASES TAMBIÉN. PERO ELLA APRENDIÓ... APRENDIÓ A LA BUENA Y A LA MALA, PORQUE ESO LE GUSTA A ELLA, DOCTORA. ESO LE GUSTA, ESTAR CON UNO Y CON OTRO. PERO ELLA SABE MOVER BIEN LA LENGUA DONDE TIENE QUE MOVERLA, DOCTORA. Y ELLA SE QUERÍA METER CON MI MARIDO. YO NO VOY A PERMITIR ESO, QUE SE META MI VIDA LA PERSONA. Ustedes quisieron. O sea, ¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ CON ELLA? PORQUE NO ESTUVO A LOS SEIS MESES. SE FUE. ELLA SE QUISO Y PORQUE SE QUISO IR, DOCTORA. YO NO LA TENGO A RETENER EN MI ACADEMIA Y ELLA NO VA A PERJUDICAR. ELLA SE QUISO IR. YO NO LE PIENSO DEVOLVER EL DINERO. ¿Y PORQUE SE QUISO IR? PUES PORQUE ELLA NECESITABA EL DINERO QUE BUSCA UNA PROSTITUTA, DOCTORA, LOS BILLETES. PERO ¿QUÉ DINERO NECESITABA SI ELLA TE PAÓ EL DINERO PARA APRENDER A HABLAR EN MUERTE? SÍ, PERO NO LE BASTABA PARA LOS LUJOS QUE ELLA QUERÍA Y LAS COSITAS COMO DICE QUE ELLA LE GUSTAN. A MÍ ME GUSTA, POR ESO QUE TRABAJO. SÍ, PERO TRABAJAS EN QUÉ? ¿POR ESO QUE TRABAJAS EN QUÉ? ¿Usted CREE QUE UNA PROSTITUTA VA A TENER CREDIVIDAD? ¿QUÉ LE PASÓ A LA AMISTAD DE USTEDES? PORQUE USTEDES LLEGARON A TENER UNA AMISTAD. SÍ, ASÍ ES, DOCTORA. ¿QUÉ LE PASÓ A LA AMISTAD? NO, DOCTORA, TENÍAMOS UNA AMISTAD, ERA MI MAESTRA, LA RESPETABA, PERO DESDE QUE PASA... PERO DOCTORA, NO ME PASANDO LA MANO POR EL CUERPO. SÍ, YO LE DOY LO QUE ELLA ME PIDE, LOS TIPS PARA SU PROFESIÓN. YO LE PEDÍ TAMBIÉN QUE ME DIERA LOS TIPS PARA MI RELACIÓN. PERO ELLA SUPO LOS PROBLEMAS DE MI RELACIÓN Y SE QUISO METER CON MI MARIDO, DOCTORA. POR ESO SE ACABÓ LA AMISTAD ENTRE USTEDES. EXACTO, ELLA SE QUISO METER EN MI VIDA PERSONAL. YA ME HABÍA ESTABAN REUNANDO LA ACADEMIA TAMBIÉN. POR ESO ELLA SE FUE. OK. ¿QUIÉN TRAE TESTIGOS? YO, DOCTORA. YO TAMBIÉN TRAGO. VAMOS A PASAR AL TESTIGO DE LA DEMANDADA PRIMERO, POR FAVOR, IVÁN. BUENAS TARDES, SEÑOR. BUENAS TARDES, DOCTORA, ¿CÓMO ESTÁ? ¿SU NOMBRE CUÁL ES? MI NOMBRE ES DIEGO, PARA SERVIRLE, DOCTORA. DIEGO. ¿QUIÉN ERES TÚ, DIEGO? MIRE, YO SOY EL ESPOSO AQUÍ DE LA SEÑORA. ES LO QUE ME ACOSA, SEÑORA. Y POR FAVOR, DÉJAME HABLARSE EDUCADA. Y PUES, YO VENGO A APOYAR A MI ESPOSA PORQUE AQUÍ LA SEÑORITA, SI SE LE PUEDE DECIR ASÍ, VINO A PERTURBAR NUESTRA ACADEMIA Y VINO A PERTURBAR NUESTRO HOGAR. LA MUCHACHA IBA A LAS CLASES CON MINIFALDAS, IBA CON UNOS BRASIERES CHIQUITOS, MUCHOS ESTUDIANTES... Y HAY REGLAMENTOS DE CÓMO DEBEN DE VESTIRSE PARA IR A CLASE. PORQUE, DÉJEME EXPLICARLE, SU ESPOSA, POR EJEMPLO, QUE ES LA PROFESORA, ESTÁ INAPROPIADAMENTE VESTIDA PARA VENIR A UN JUSGADO. ¿TÚ NO CREES? USTED TIENE RAZÓN, DOCTORA, PERO COMO... VOLVIENDO AL TEMA, LA SEÑORITA AQUÍ... BUENO, DOCTORA, YO NO CREO QUE ESTÉ INAPROPIADA, DOCTORA. YO NO VOY A DEJAR QUE... DEJAMOS A HACER UN RECESO PARA REÍRME UN POQUITO MÁS Y LUEGO CONTINUAMOS CON EL TESTIMONIO DEL PROFESOR. NO SE VAYAN. ELLA VINO Y ME PROVOCÓ, DOCTORA. LA INTIRATUÓN PASÓ EL LÍMITE, EL LÍMITE DE LAS COSAS. PERO QUÉ COCHINO... QUE LO DIJO EN INGLÉO O QUE LO DIJO EN ESPAÑOL. ¿POR QUÉ CREÉ QUE SE DEDICA A VENDER SU CUERPO? PORQUE NO PUEDE APRENDER OTRA PROFESIÓN MÁS. NO, PORQUE ME GUSTA EL SEXO. NO SEA PEN... LO QUE ÉL VENGA A DECIR ES TOTALMENTE FALSO, DOCTORA. LLEGÓ AL PUNTO QUE ELLOS TRAJERON JUGUETES SEXUALES, TRAJERON DIELDOES, TRAJERON VAGINAS Y TODO. MIRA QUE PROFESORES TAN SERIOS ELLOS. CASO CERRADO.